Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la excentricidad máxima. Es decir, nosotros ya tenemos la columna, tenemos la columna, tenemos la sección y le vamos a poner una carga de 45.000. Pero queremos saber cuál es la excentricidad máxima a la que yo puedo poner esa carga para que la columna no falle, para que no se pandíe como axial, para que no falle el material como axial y también para que no falle el material como excéntrica la carga. Y obviamente que genere una deformación menor también que la permisible para que no falle. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Una carga excéntrica, perdón, una excentricidad que sea la excentricidad máxima a la que yo puedo poner la carga de 45.000 sin que la columna falle. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, a sus compañeros de la clase anterior querían que lo hiciera en el pizarrón, que porque en el matcat no lo entendían. ¿Ustedes también? ¿No lo entienden? ¿O es muy rápido o no se puede hacer o se les complica o qué? Pues, si estaría bien hacerlo paso por paso. Ok. Entonces, tenemos la columna así que mide 4 metros, que está empotrada y libre arriba y que tiene una, entonces una K de 2. La carga que le vamos a poner es una carga de 45.000 y lo que tenemos que encontrar es la excentricidad. Esta excentricidad máxima que yo le puedo poner a la columna sin que falle. Entonces, bueno. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las inercias, las inercias de la sección. Esta es la sección. Así, de 20 por 25. Y así está colocada. La excentricidad es hacia este lado. Este sería el eje de la excentricidad. Y entonces, vamos a calcular las dos inercias. Una inercia sería la base por la altura al cubo sobre 12. Y la otra sería la altura por esta base al cubo sobre 12. Y entonces ya tenemos dos inercias. La inercia menor es la inercia 2. Y es la que vamos a usar entonces para calcular la carga crítica de pandeo. Que serían 56.894. Y la carga por fractura sería el esfuerzo permisible, que son estos 2.50, por el área, que sería 20 por 25. Y eso me da 125.000. Como nosotros tenemos un sistema real así con una carga excéntrica. Y nosotros la convertimos en un sistema equivalente con una carga como si fuera axial. Pues entonces estos 45.000. Si se los puedo poner porque no se va a pandear. Y tampoco va a fallar el material. Como axial. Pero yo la quiero poner excéntrica. Entonces, tengo que calcular el esfuerzo máximo que se produce en la columna como excéntrica. Y precisamente lo que no tengo es esta excéntricidad. Pues es lo que estoy buscando. Es lo que estoy buscando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer de esta expresión es sustituir el valor del esfuerzo permisible, que son los 2.50. Y vamos a sustituir los 45.000. Y de ahí vamos a despejar la excentricidad. Esa sería nuestra X. Para encontrar esta X, entonces, yo ya tengo la P actuante, que son 45.000. Tengo el área, que son 500. Tengo C. C sería la distancia que hay desde el centroide hasta la fibra más alejada, que sería también paralela a la excentricidad. Entonces, serían 20 sobre 2, serían 10. Luego, la longitud efectiva sería 2 por 400, porque la K vale 2. Y de abajo tenemos el radio de giro al cuadrado. Bueno, recuerdan, el radio de giro sería, entonces, la inercia alrededor del eje, que es perpendicular a la excentricidad. Que sería, entonces, en este caso, la inercia menor también. No la mayor, sino la menor también. Y entonces sería la inercia menor entre el área, que serían los 16.000, entre el 500, me da 5.77. Y entonces ya de esta expresión, de esta expresión, vamos a despejar esta X. ¿Sí? Que esta X, que sería la excentricidad. Esta es la excentricidad, esta es la excentricidad. Y entonces, bueno, pues necesito que revisen este valor, ¿no? Este valor que a sus compañeros les dio 1.024. A ver si lo pueden resolver. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo que tienen que hacer de esta expresión es encontrar esta X. Esta X, que sería la excentricidad que damos. Y que es la que estamos buscando. Revisen a ver si da 1.024, por favor. Dice, la secante se puede como 1 sobre el coseno también, ¿verdad? Sí. De todo eso que está... Ok. Sí. Sí, porque no, creo que la calculadora no trae, ¿no? No, no trae. Ahí, entonces sí lo pueden hacer. Entonces hay que revisarlo, ¿no? Por favor, a ver si lo pueden checar, a ver si da 1.024. No, 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 no Gracias. 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 ¿Aquí? Sí. Es K, K por L, 2 por 400. Ok, ok. Abajo sería 2 por el radio de giro, por esta radio de giro. Sí. Gracias. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Cuánto le dio, Valeria? Aún lo estoy sacando, profe. ¿Usted tenía MatCard, no? Inge, a mí me ha dado 1.73. ¿1. qué? 73. No sé si está bien. Checa, checa, bueno, no, sí debe dar 1.024, checa si está en radianes la calculadora. Ok. Debería estar en radianes, pues. No está abierto tu micrófono, Ramírez. ¿O no estaba hablando? Ah, ok. El Ulises se durmió ahora, ¿no? ¿No trae calculadora o qué? Nada de sueño, aquí estoy. ¿Y cuánto le da a X, pues? ¿Cuánto le da a X, pues? ¿Por qué? ¿No está hablando? No. Gracias. Gracias. ¿Alguien me da 1.018? 1.018, bueno, puede ser pues por los decimales, pero sí, 1.024 creo que sí les dio también a sus compañeros. Entonces, ese está bien. Bien, ahora vamos a calcular, vamos a suponer que es este bien del 1.024 o el 1.018 pues que le dio a su compañero, ¿no? Pero vamos a usar el 1.024 y vamos a encontrar la deformación. Ya tenemos entonces, ya tenemos esta excentricidad. Esta excentricidad hace que el esfuerzo máximo sea 250 y que la carga sea los 45 que le estamos poniendo. Ahora tenemos que calcular cuál es la deformación máxima que genera si yo le pongo esa carga con esa excentricidad. Y entonces, este no está bien. Ese no está bien. Calcúlenlo, por favor. Esta excentricidad es esta que acabamos de calcular aquí. Y entonces hay que calcular la deformación máxima. Esta deformación máxima, si es menor que la permisible, entonces ya terminamos. Esa excentricidad es la máxima a la que yo puedo poner la carga de 45 en esa columna sin que falle. Sin que falle por pandeo, sin que falle por fractura y sin que falle como excéntrica. Entonces, con esta excentricidad de 1.024, con los 45.000 aquí, el módulo de elasticidad por la inercia menor, luego por 2 por 400 sobre 2. Eso es nada más el ángulo de la secante y luego el menos 1. Y entonces les debe dar aquí una deformación, que sería la deformación máxima que produce esa carga de 45 si la colocamos con esa excentricidad de 1.024. Entonces, ahora hay que calcular esta excentricidad, perdón, esta deformación máxima. O sea, creo que no estaba bien. La deformación máxima, la permisible es 1.66, sería la longitud, la longitud de la columna. No la longitud equivalente, sino la longitud de la columna sobre 240 y eso da 1.66. Entonces, hay que calcular la deformación máxima que produce esta carga de 45 colocada con esta excentricidad. Y aquí les decía, es la secante de esto que está en los paréntesis, menos el 1 por la excentricidad. Eso sería la deformación máxima. Eso sería la deformación máxima. Gracias. 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 ¿Me da 1.31? ¿Sí dejaste el 1 afuera del secante? Sí, si lo dejaste afuera, 1.31. No sé qué hay que equivocar. No, revísenlo. No, alguien más, alguien más, por favor. Me da 1.018, como el de arriba. Oh, no, algo anda mal. A mí me da menos 5 puntos y algo, profe. No, señorita, si están radianes. No, no, no. ¿De 0.011 o no? No. ¿Por qué les da diferente? No sé por qué les da diferente. Ni siquiera les da el 1.11 que les dio a sus compañeros. ¿Qué pasó? K por L sí es 2 por 400. ¿Mande? K por L sí es de 2 por 400. Sí, porque, a ver. La L solamente son los 400. Sí, es 2 por 400. ¿Sí? 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 era 4.92 ese si está bien fíjate 4.9 me da a mí si 4.9 me da a mí si por eso le comentaba 4.9 4.92 si la tiene a mí me da 4.897 4.897 cerca de ese ok entonces entonces ahí vamos a revisar y esa es la parte que hemos estado hablando ¿no? 4.9 me daba a mí más o menos lo que les dio entonces si se fijan esta deformación es mucho mayor que esta ¿verdad? entonces 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 esta excentricidad que en la que colocamos esta puntual sí 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 produce un esfuerzo de 250 pero la deformación que genera es mucha es muy grande y es mayor que la permisible por lo tanto pues no podemos aceptar esa deformación y entonces lo que vamos a hacer es de esta misma expresión de la deformación máxima aquí le vamos a poner el 1.66 que es la deformación permisible y aquí en la P le ponemos los 45 y volvemos a despejar esta esta E que es la que estamos buscando ¿sí? entonces tendríamos lo voy a poner de este lado porque ya no cabe allá sería la excentricidad por la secante de la raíz y no va a caber aquí de 45.000 sobre E por la inercia menor por los 2 por 400 sobre 2 y aquí lo cerramos aquí lo cerramos este menos 1 así y menos la longitud sobre 240 que es el 1 el 1.66 y entonces este lo igualamos a 0 y de aquí sacamos una nueva X y así 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 es decir aquí le ponemos esta deformación la deformación permisible esta deformación la pasamos hacia acá negativa y entonces me queda igual a 0 y despejamos la excentricidad y entonces de esta expresión de la deformación ya vimos que me dio 4.9 y que es mayor que esta 1.66 entonces este valor debe ser menor o igual que este 1.66 entonces lo pongo aquí lo paso hacia acá negativo y entonces me queda aquí igual a 0 y de ahí despejo esta excentricidad que sería con esta deformación y con esta carga en toda la geometría de nuestra columna entonces entonces la la excentricidad perdón la deformación máxima que es entre 240 la la paso negativa aquí lo igualo a 0 y esta x es la excentricidad y es la que despejo o la resuelve no sé como lo hagan en la calculadora o en MatCart o en Gracias. ¿Tienen preguntas? Gracias. Murillo, ¿cuánto le dio X o S excentricidad? Me da 0.348. ¿Alguien más? Lo que está afuera de los potentes es L sobre cuánto? Sobre 240 es igual que este. Gracias. ¿Cero punto 348? Sí, eso me dio. Ok. Entonces, esta sería la excentricidad con esta carga de 45 y con esta deformación. Y ya entonces pueden ver cómo esta excentricidad es menor que el 1024 que tenemos aquí. Entonces, pues, nos debe dar, si volvemos a nuestra expresión del esfuerzo, pues ya tiene que ser menor que el esfuerzo permisible, ¿no? Porque con 250 era 1.024. Entonces, con punto 34, pues va a ser mucho menor de 250. Y entonces, de aquí, la excentricidad máxima, la excentricidad máxima que le podemos poner, pues sería el punto 0.34. Y con eso ya concluimos. Bueno, concluimos. Esa sería la excentricidad máxima, obviamente después de haber hecho las revisiones, ¿no? A ver, entonces tendríamos... Tendríamos la... La deformación máxima sería 4.9, considerando la excentricidad que teníamos de 1.024. Y sí, si se fijan, el esfuerzo sí da 2.50, pero cuando la apliquemos, la deformación máxima que va a generar sería 4.9. Entonces, la deformación permisible tenemos en L sobre 240. Y la ponemos entonces en la expresión de la deformación, que esta sería la deformación máxima que podemos permitir, que sería el 1.66. Y ya resolvemos para X y me da 0.34. Entonces, la excentricidad es 0.34. Ya si calculamos la deformación a que produce la carga de 45.000 con esa excentricidad, pues me da el 1.66.6, que es este de aquí. Y si también volvemos a sacar los esfuerzos, pues ya no son 2.50, ya son menos de 2.50, pero sería con la nueva excentricidad. Entonces, de aquí la excentricidad máxima, pues sería el punto 34. ¿De acuerdo? ¿Tiene pregunta? ¿Tiene pregunta? Entonces, les decía, si la carga la colocamos a una excentricidad de 0.34 centímetros, la deformación máxima va a ser 1.66, que es igual que la permisible, y el esfuerzo que va a generar como excéntrica, pues sería de 144, que es menor que los 2.50. Entonces, les decía, esta sería la respuesta. El punto 0.348 sería la excentricidad máxima. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, pues si no, si no tienen preguntas, mañana les seguimos. Muy bien, Inge, hasta mañana. Muy bien, Inge, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Muy bien, también descansen. Gracias.